hola a todos y bienvenidos a este el iceberg de las fotos perturbadoras pueden considerarlo como una continuación del iceberg de fotos escalofriantes aunque este es uno completamente nuevo como siempre si te gusta mi contenido me ayudarías mucho a crecer si le das like al vídeo te suscribes activando la campanita y lo compartes con los que más quieres sin nada más que decir empecemos con el nivel uno esta foto fue tomada el 6 de abril de 1972 en francia ese día los trabajadores de una empresa se declararon en huelga e intervino la policía antidisturbios francesa cara cara se encuentran y viur miu y ya y bonantiniak policía antidisturbios amigos de la infancia el autor de la foto relató en una entrevista el encuentro entre ambos miré a y viur miu dirigirse hacia su amigo y cogerlo por el cuello lloró de rabia y le dijo adelante pégame mientras estás aquí pero en tiniak no movió ni un músculo fui uno de los trabajadores en huelga explicó viur miu a un periódico años después nos estaban pagando casi nada trabajábamos 47 horas a la semana habíamos encerrado a tres de los directores de la compañía en la planta pasamos la noche allí por la mañana llegó la policía y reconocía ya y bon íbamos a la escuela juntos éramos los payasos de la clase éramos inseparables esta foto fue tomada en 2011 en la tori al noreste de japón cuando un terremoto causó un tsunami que terminó con la vida de más de 18 mil personas esta mujer lo perdió todo y se puso a llorar afuera de donde alguna vez estuvo su casa seguramente no hay nada más terrible que entender que estás a punto de perecer esto es exactamente lo que pensaron muchas víctimas de outwit cuando fueron llevados a estas celdas pensaron que era para otra cosa darse una ducha pero como comprenderían enseguida eran cámaras de gas y una vez allí dentro no había forma de salir la foto muestra los arañazos hechos con las uñas de las víctimas muestra de la desesperación de quien sabe que está a punto de fallecer seguro que a todo estudiante intentando aprenderse la lección para un examen le hubiera encantado tener este invento a su disposición el casco te aísla completamente de todo ruido y distracción del exterior está conectado a una bombona de oxígeno que en teoría te ayuda a concentrarte no sabemos si llegó a funcionar para alguien o provocó más de una crisis de claustrofobia pero menos mal que no prosperó porque sin duda encontrarte uno de estos en la biblioteca puede ser lo más terrorífico ella harper tenía una enfermedad llamada genu recurvatum lo que causó que sus rodillas se doblaran hacia atrás después de ganar un montón de dinero de gira con el circo ella se fue a la escuela y se casó tuvo dos hijas y vivió una vida bastante normal imagina los sorprendidos que estos turistas quedaron al llegar a casa después de su viaje al gran cañón y que encontraran a una figura encapuchada infiltrada en su fotografía esta fue la fotografía que cambió la imagen del sida esta instantánea mostró el dolor de los familiares de un enfermo de VIH revelando el lado más humano del virus hasta este momento gran parte del público no conocía la cara más dura de esta enfermedad y la consideraba solo como una enfermedad de personas atraídas por su mismo sexo la persona que compartió esta foto en la red dijo esta foto fue tomada por un residente del asilo de ancianos donde trabaja mi mamá antes de tomar la foto los miembros del personal y otros residentes oían sonidos de una puerta abriéndose y cerrándose aunque no había nadie en la habitación por lo que me dijeron esta imagen se tomó unos 15 minutos después del fallecimiento del paciente en el lugar es posible que sea esa persona esta es una foto que aparentemente muestra a un fantasma en el asiento de atrás mabel chinery fue con su marido al cementerio para visitar la tumba de su madre ya que llevaba una cámara consigo le hizo una foto su esposo que esperaba en el coche al revelar la imagen la mujer identificó sin dudas a la persona que estaba en la parte de atrás del coche era su difunta madre esta foto fue tomada en 1975 por peter bertelot él estaba visitando la iglesia worsted en el norte de norfolk reino unido con su esposa diane y tomó una foto de ella sentada orando en la iglesia al ver la imagen se dieron con la sorpresa de que aparecía un extraño espectro blanco sentado justo detrás de diane cuando preguntaron en la iglesia un vicario local les dijo que era el fantasma de la dama blanca una curandera que se cree frecuente a la iglesia incluso a primera vista esta foto es espeluznante podría parecer que se trata de un niño un tanto peculiar sin embargo esta famosa fotografía fue hecha en una casa encantada de amity bill en el momento de hacer la foto no había niños en la casa y el fotógrafo no vio a nadie detrás de las escaleras hay quien dice que esta foto es falsa sin embargo dada la ubicación y la hora esta imagen siempre será un misterio esta es una supuesta foto de un extraterrestre en una base subterránea de dulce nuevo méxico esta base militar ha sido famosa por supuestamente albergar tecnología o seres extraterrestres un padre tomó esta foto de su hija jugando en la sala de estar y el resultado fue impresionante es posible identificar un fantasma hecho de luz frente a la niña el padre dijo que su hija parecía ver algo extraño al momento de hacer la foto el usuario de reddit que publicó esta imagen era muy escéptico a que hubiera algo paranormal aunque no podía negar que había algo escalofriante sobre la imagen de un niño pequeño mirando desde las ruinas de una escuela vieja crecí en un pequeño pueblo rural en medio de las montañas hace un par de años estaban tirando abajo una vieja escuela primaria un muchacho que mi mamá conocía entró y tomó las fotos con su teléfono celular cuando la subió esta era una de las fotos no creo para nada en cosas como esta solo que no sé cómo explicarlo dado que era una imagen de un teléfono celular y estoy bastante seguro de que nadie en mi pueblo natal sabe cómo hacer fotos falsas comentó el usuario para muchos una realidad pero sacada de un creepypasta es decir una leyenda urbana muy conocida dentro del mundillo del internet resulta que la foto es falsa en realidad es un muñeco de halloween el cual se puede conseguir en ebay por 150 dólares aunque la foto no sea para nada real eso no quita el hecho de que sigue siendo muy terrorífica la cara que se puede ver en el televisor de esta foto es bastante macabra no parece ser de ninguno de los presentes por lo que resulta bastante extraña su aparición lo que es un alivio es que los niños no se dieron cuenta o hubiera sido muy traumatizante para ellos una figura parecida a un ángel se ve aquí con vistas a un terrible accidente de tráfico en el que el conductor tuvo la buena suerte de sobrevivir en la imagen se puede ver una mujer flotando de forma aterradora y a su lado una persona con la cabeza retorcida en lo que parece ser un macabro ritual durante un viaje en barco con su familia en el verano de 1964 robert liseric vio en las aguas australianas una criatura que parecía de tamaño monstruoso se tomaron distintas fotos las cuales resultan bastante inquietantes papá noel es ese señor rechoncho y adorable que está siempre de buen humor y derrocha altruismo y ganas de hacer feliz a los demás la noche previa al día de navidad pero también puede ser un personaje escalofriante y grotesco con pinta de asesino serial y con ganas de descender por nuestras chimeneas para secuestrarnos torturarnos o quitarnos la vida absolutamente todos y todas disfrazarse de uno de los iconos más populares de la navidad es arriesgado porque como ocurre con los payasos la línea entre causar risas o llantos en las adorables criaturas que se pretende sorprender es finísima hay todo un arsenal de ejemplos en los que las máscaras las pelucas o el maquillaje elegido para la ocasión navideña podían dar más ganas de pedir la eutanasia más que de esperar un deseado regalo estos pobres caballos tuvieron que sufrir un final espantoso esta imagen refleja con nitidez la cara de espanto que reflejan estos fieles animales al momento de perecer sus cuerpos sepultados en la nieve junto a los árboles sin hojas dan vida a una foto tomada en el centro oeste de europa la cual transmite una sensación de encontrarse en un lugar maldito en el verano de 1950 cuatro adolescentes se fueron a acampar lejos de casa caminaron y caminaron y se adentraron en un bosque mientras lo pasaban muy bien o por lo menos así parecía ellos fueron andando por las colinas y más temprano que tarde se encontraron un establo se acercaron porque el lugar estaba abandonado y se veía muy viejo entraron a dicho establo y resulta que no había animales ni personas el lugar estaba oscuro pero en el centro de este establo había un pozo muy profundo y estaba lleno de agua se acercaba la noche y acamparon en el establo tres de ellos se sacaron la ropa y se dieron un chapuzón en el pozo mientras el cuarto se quedó tomando fotos pasan los años y en 1982 una persona que le gusta hacer recorridos como ejercicio consigue dar con el establo encuentra la cámara de 1950 está muy vieja y oxidada y estaba llena de tierra este hombre empieza a sentir que algo no está bien así que éste toma la cámara y se va la lleva a la policía y ésta examina las fotos y es aquí donde se descubre algo muy perturbador lamentablemente mucho del material está destruido y consiguen revelar unas cuantas fotos por lo que se sabe eran tres adolescentes y uno que era el fotógrafo pero el problema empieza cuando ven la última foto no se logra ver lo que está pasando ahí sólo se logran apreciar las caras de los jóvenes bastante distorsionadas y aterrorizadas posiblemente instantes antes de que lo que sea que haya causado su desaparición los atacara esta historia trata sobre las últimas fotos que le fueron tomadas a una niña de 11 años de edad llamada macy de icon los de icon eran una familia bastante adinerada que vivía en el sur de eeuu en una casa grande con un amplio jardín el 23 de octubre de 1975 la hermana mayor de macy y isabel de icon observa desde su ventana a su hermanita aparentemente discutiendo sola incluso haciendo como si alguien la estuviese agarrando isabel conocía mejor que nadie a su hermana esto le hizo pensar que estaba jugando con un amigo imaginario como solía hacer otras veces fue entonces cuando isabel tomó su vieja cámara fotográfica y bajó las escaleras de la casa rápidamente para sacarle una foto ya que le pareció divertido ver a su hermana jugando sola ella pensaba guardar la foto como un bonito recuerdo de su infancia al llegar al jardín isabel colocó su cámara y tomó dos fotografías en el momento que hizo esto notó una ráfaga de aire helado luego sintió un golpe en la cabeza y la chica cayó desmayada cuando isabel despertó encontró un cráneo humano a su lado y del susto estuvo llorando hasta que aparecieron sus padres después de esto se dieron cuenta de que macy había desaparecido y avisaron a las autoridades nadie encontró ninguna explicación a la desaparición de la niña al menos hasta que se revelaron las fotografías tomadas por isabel nunca llegó a identificarse quien agarraba a macy en las imágenes aunque quizá eso no sea lo más escalofriante del caso ya que la calavera que se encontró isabel a su lado al despertar resultó ser la de la propia macy según las pruebas que hizo la policía el caso quedó suspendido ya que nadie encontró una explicación lógica aunque isabel vivió atormentada el resto de su vida quizá sabiendo que la calavera era la misma que sostenía aquel ser en la primera fotografía internet está lleno de cosas agradables como vídeos de perritos o gatos sin embargo también es un lugar para encontrar vídeos extraños y oscuros que sacan de onda cualquiera en este caso nos encontramos con una foto bastante misteriosa según dicen las leyendas urbanas dicho ser fue visto por primera vez en 1957 en mariland y asesinaba gente inocente que se paseaba por las montañas muchas fotografías han salido a la luz pero realmente no se sabe si son reales pues se le ha visto en muchos lugares en 1962 salió la noticia de que mató alrededor de 14 excursionistas donde los hizo pedazos con ruidos demoníacos aunque esto nunca se confirmó una imagen que también dio vueltas en la deep web se trata de una supuesta misa donde se ve a un hombre de traje pero con aspecto bastante siniestro pues no demuestra expresión debido a que éste no tiene cara los sujetos que aparecen en esta foto parece que observan fijamente a la persona que la tomó ya que no sabían cómo reaccionar o tal vez el sujeto que la tomó se sintió amenazado al estar siendo observado por ellos y realizó esta foto para romper el hielo se dice que los presentes jamás vieron a este ser repugnante sólo apareció en la foto en su lugar había una niña común y corriente prácticamente nada se sabe de esta foto excepto por una cosa es una de las fotos más perturbadoras que existen en la web una cara sin ojos y con la piel despellejada mostrando parte del cráneo pareciera que estuviera viendo en lo más profundo de nuestra alma si es que existe tal cosa la inexpresiva es una extraña mujer con apariencia de maniquí que apareció en un hospital en 1972 tenía su ropa manchada de sangre y un gatito entre sus dientes cuando intentaron sedarla en el hospital ella se alteró y sonrió a uno de los doctores mostrando unos dientes agudos y afilados después de asesinar al doctor se fue del hospital y jamás se volvió a saber de ella las imágenes por ultrasonido están basadas en el mismo principio que se relaciona con el sonar utilizado por los murciélagos barcos y pescadores cuando una onda acústica choca contra un objeto rebota y hace eco al medir estas ondas causadas por el eco es posible determinar la distancia a la que se encuentra el objeto así como su forma tamaño y consistencia si se trata de un objeto sólido o que contiene fluido al momento de realizar un ultrasonido o ecografía de embarazo los padres pueden conocer la primera imagen de su bebé además de que este procedimiento también les indicará cómo va el desarrollo del feto no cabe duda de que este momento es sumamente especial sin embargo algunas imágenes que se pueden apreciar en estos estudios no son del todo lo que los padres quisieran tal como se ve en las imágenes que están pasando debido a la manipulación del aparato las sombras o vibraciones de la ecografía se observan imágenes un tanto inesperadas de igual manera se realizan ultrasonidos para adultos para chequear lesiones enfermedades o deformidades en los rostros da igual si son infantes o gente mayor todas estas fotografías de ultrasonidos parecen ser traídas directamente de ultratumba y bueno eso fue todo por este vídeo espero que les guste mi contenido y me apoyen para que siga creciendo si le das like al vídeo te suscribes activando la campanita y lo compartes con los que más quieres sígueme en mis redes sociales para un trato más cercano buenos días buenas tardes o buenas noches adiós